Es, es, es... Puede hacer que se extinga el mundo, literal ¿Cómo están mis queridísimos? Cabezas de NEP, bienvenidos a Wafere News El mejor noticiero del universo con las mejores noticias del planeta Tierra Muchas gracias a todas las personas que participaron ayer En la de Wafere Waffles Aquí en Puebla Para los que no lo supieron, en Uber Eats puedes pedir Wafere Waffles Aquí en Puebla, y uno de cada 10 pedidos Iba firmado, y neta, o sea, firmé Demasiados, no esperaba firmar tantos Pero bueno, la neta, muchas gracias a todos los que lo tuvieron Y pues bueno, ya veremos si hacemos una segunda edición De esta dinámica, pues yo creo que cuando estrenemos en otras ciudades Lo seguiremos haciendo, así que ya veremos Pero aún así, pues muchas gracias a todos que han comprado Wafere Waffles Hasta ahorita. Hoy es 19 de julio Y hoy es el cumpleaños de Brian May, Brian May es uno De mis guitarristas favoritos, no tanto por Las canciones que tiene, sino por su sonido O sea, a mí me encanta, la neta no soy tan fan de Queen Pero sus solos y su sonido A mí me encanta, así que esperemos que Brian May Siga rockeando hasta el final de los tiempos, es una persona Talentosísima y que yo admiro mucho, así que Pues quería que tuviera un espacio en este rock cero También acaban de descifrar Por qué fue que Donald Trump no fue hackeado Ven que les había dicho que habían hackeado un montón de cuentas Masivamente, bueno, no sé si lo sabías Pero hackearon apenas hace como 3 días La cuenta de Jeff Bezos, de Apple, de Amazon De MrBeast, de Obama De Wiz Khalifa, de... No me acuerdo, pero un montón de personas hiper famosas Fueron hackeadas de un día para otro Y para hacer un scam en el que iban a sacar dinero Etcétera, pero una de las cuentas que no fueron hackeadas Fue la de Donald Trump y muchas personas dijeron que por qué De hecho, el Twitter de Donald Trump Bueno, yo nunca me lo había puesto a pensar, pero el Twitter de Donald Trump Como de cualquier otro presidente Bueno, tal vez no de cualquier otro presidente, pero de un presidente Al calibre de Donald Trump, tal vez el de Rusia También, o el de Corea del Norte O así, es... puede hacer Que se extinga el mundo, literal O sea, si de repente Donald Trump tuitea Acabo de bombardear o acabo de mandar bombas nucleares A Rusia, Rusia no va a tener Tiempo de verificar si eso es cierto antes de Contraatacar, o sea, ya sabes, podría crear Una guerra nuclear un solo tweet de Donald Trump Entonces, es importante saber por qué no lo hackearon Y también para la paz de las personas Porque sí da miedo que Donald Trump de repente lo hackeen Y puedan hacer una catástrofe Pues bueno, resulta que Donald Trump, al ser el presidente de los Estados Unidos Tiene más filtros Que hacen que sea inhaqueable O sea, tiene un montón de cosas que hacen que solamente ciertas personas Puedan tuitear en su cuenta Y tiene como que más mecanismos de defensa Que una cuenta común y corriente como la que tengamos tú o yo En Twitter, sino que, pues bueno Él tiene más como filtros de seguridad Que cualquier otra persona no tiene Hay personas que se podrán enojar con eso, pero yo la neta digo que sí O sea, sí que tenga 30 filtros más que una persona normal Porque sí puede, literal, morir personas por un mal tweet de Trump Así que, que nadie lo hackee Y ya, que si va a Twitter una estupidez Por lo menos que sea él y no un hacker que quiera joder el mundo, ya sabes Luego, bueno, ven que apenas en mayo se hizo muy famosa esta misión de SpaceX En la que mandó a dos astronautas a la Estación Especial Internacional Pues bueno, ya van a regresar Regresan el 1 de agosto Y cuando regresen va a ser tan importante como cuando fueron de ida O sea, estas misiones son muy importantes tanto de ida como de vuelta ¿Por qué? Porque si logran hacerlo exitosamente, o sea, tanto ida como regreso Le van a poder dar una licencia a Elon Musk para que pueda empezar a hacer viajes Lo cual es un paso más adelante para todos nosotros Para poder tener viajes comerciales al espacio Entonces, creo que todos estamos emocionados con eso Yo estoy muy emocionado con eso, así que esperemos que sí Y también recordemos que pronto en 2021 o 2022 Ya hay planes para poder mandar a personas al espacio Y también para que Tom Cruise vaya al espacio a filmar una película Entonces, pues ya veremos qué pasa Y yo estoy muy emocionado con eso Luego, ayer amanecimos con que una catedral de Francia se empezó a incendiar No fue al grado de Notre Dame, pero sí Vaya, se vio impresionante Es una catedral que se llama la Catedral Gótica de San Pedro y San Pablo Que también es conocida como la Catedral de Nantes Y bueno, esta es una de las más grandes de Francia Te digo, no es tanto como Notre Dame, pero sí está cañona De hecho, bueno, se está investigando porque aunque el fuego fue muy escandaloso Realmente no hubieron tantos problemas Pero se jodieron dos cosas, bueno, desintegraron dos cosas que son muy valiosas Y que como que da coraje La primera es el órgano O sea, el órgano así, el original, el original se quemó Y también los vitrales originales que estaban en la parte de atrás Que son del siglo XVI también O sea, te imaginas eso Unos vitrales que estuvieron desde el año 1500, no sé qué Estaban ahí y de repente por un descuido, por un incendio Se destruyen Ahora, lo que están diciendo acá es que puede ser que no haya sido un incendio Lo están investigando las autoridades Porque parece ser que fue a propósito el fuego Lo cual, digo, podría ser O sea, podría ser que sí fue un accidente O podría ser que fue a propósito Pero pues bueno, sea lo que sea Hay cosas que no se van a poder reconstruir Por ejemplo, en Notre Dame sí se van a poder reconstruir ciertas cosas Pero el órgano y los vitrales no se van a poder reconstruir Así que pues es una pena Pero bueno, tenía que pasar algún día que algo le pasara, ¿no? Digo, lleva 500 años Digo, a ver, qué bueno que duró tanto También hay que ver el lado positivo de eso Luego, Microsoft está haciendo pequeñas camaritas Que le pueden montar en escarabajos Para poder espiar a las personas A ver, aquí la gente se está poniendo un poquito conspiranoica Pero la verdad, si la gente te quiere espiar Es muy fácil O sea, no es como que necesitas escarabajos entrenados Espías para poderte meter una cámara O sea, si alguien te quiere meter una cámara neta Basta con que llegue y te pone una GoPro y ni te das cuenta Ya sabes, o sea, tampoco es como que Ah, no mames Ahora sí, el espionaje va a revolucionar O sea, si te quieren espiar, te espían Pero sí está cañón que por qué están desarrollando ese tipo de tecnología A ver, por una parte está interesante Porque está padre ponerle camaritas de insectos y documentales Y cosas así Ha de estar muy padre Ver cómo una hormiga se mueve dentro de una colonia de hormigas O cómo una abeja vuela O sea, creo que está padre ver ese tipo de cosas Pero no creo que su intención sea hacer documentales naturales para Nat Geo Seguramente es alguna otra cosa Y por qué Microsoft está involucrada en esto No se sabe Pero pues ya ves que también hay personas que creen que Bill Gates inventó el coronavirus O sea, la verdad es que Ya no sé O sea, antes cuando escuchaba alguna cosa conspiranoica De empresas así Decían, no, pues igual y sí Pero ahorita ya viendo que hacen conspiraciones de todo Pues ya como que ya ni sabes cuál es real y cuál es falsa Así que ya como que evito creer en cualquiera Pero pues quién sabe por qué están desarrollando esto También lo están haciendo de manera pública Y la verdad es que cuando algo lo quieren hacer neta para espionaje O para algo así turbio, raro No te enteras O sea, créeme que a cada rato sale así como de Ah, ya viste que existe la teletransportación Sí, la usan desde los 70's Pero pues no nos habían dicho O ya viste que inventaron tal tecnología 3D Que multi-touch Ah, sí, existe desde los 80's Pero lo tenía el gobierno de Estados Unidos ahí como en secreto Entonces, si esto es público Eso creo que probablemente no sea nada grave Pero pues la gente está conspiranoica Así que no sé A ver qué teorías sacan También está muy pequeña la tecnología todavía O sea, apenas la están empezando a desarrollar Así que ya veremos en el futuro cómo queda Pero pues está interesante Que le quieran meter cámaras a los escarabajos La verdad es que pesan 250 microgramos O sea, sí están muy ligeritas Y pues no sé Está interesante, la verdad A ver qué sacan con eso Luego, los científicos están previendo Que este verano probablemente sea el más caluroso de la historia No tanto como por temperaturas Sino por las condiciones que se están dando ahorita Este año es en el que más están juntando factores Para que la vida laboral sea un infierno literal O sea, no es tanto como que las temperaturas Van a ser las más altas así en el campo Sino que más bien este año Las condiciones de trabajo Mezcladas con la temperatura Van a ser las más calurosas de la historia ¿Por qué? Porque este es el año en el que más personas Están tapadas con la cara Tapadas con poca ventilación Tapadas con, ya sabes Gogles O con mascarillas O con un montón de cosas en hospitales Ya sabes, en transporte público En aeropuertos En todo Entonces se cree que este es el año En el que peor se va a interpretar En cuanto a mundo laboral Es como cuando dicen Ah, la temperatura es de menos 3 grados Pero se siente de menos 7 Ya sabes O sea, no importa cuánta sea la temperatura Sino de cuánto se siente Porque ahí también involucras el aire Y la humedad Y un montón de cosas Pues lo mismo con este Va a estar muy caluroso Que de por sí va a estar muy caluroso O sea, comparado con otros años Pero aparte se va a mezclar Con que las condiciones de trabajo Van a ser un poquito peores Entonces te digo Tal vez no va a ser el año En el que las temperaturas Van a ser más altas Así a nivel global Pero va a ser el año En el que más se va a sentir En el mundo laboral Por las condiciones Que están ahorita mezcladas Entre que la gente Está más tapada Y que las temperaturas Van a subir ¿Y en qué se refleja esto? Pues bueno La productividad va a bajar Las personas van a estar Más fatigadas Más de malas Más Se pueden incluso hasta desmayar Van a cansarse más Entonces Va a ser un verano culero Para muchas personas Que estén trabajando Así que Si puedes adaptarte A un aire acondicionado O alguna cosa así Donde trabajes Neta Te va a ayudar muchísimo Y si no puedes Pues tú trata de pasarlo Lo mejor que puedas La verdad Luego Hay una plaga de langostas Que ya les he platicado Que ha ido por todo el mundo Ya les había platicado Que estuvo por Brasil Que estuvo en Argentina Que empezó Creo que en África En algunos lados En Etiopía O algo así Pues bueno Ya está llegando a México Ahorita ya está por Belice En el momento en que estoy grabando esto Ya está por Belice Y ahorita ya va a llegar a Quintana Roo A la parte sur de México Lo cual Puede ser que Suba por todo México Y de ahí Entre a Estados Unidos O Canadá Esta plaga de langostas Está cañona Porque ya sabes Come cultivos Y más ahorita Pues en estas épocas Que no está tan padre De por sí La parte económica Como porque llegan unas langostas A joderte el cultivo Pues está cabrón Pero bueno Básicamente los cultivos Que esta plaga Es de maíz Frijoles Chile Tomate Cítricos Plátano Coco Mango Y también Pastizales O sea básicamente todo Y ahorita va a estar por Campeche Chiapas Hidalgo Oaxaca San Luis Potosí Tabasco Tamaulipas Y Veracruz Y a partir de ahí Pues igual se va a Estados Unidos Así que ya veremos En qué acaba esto Pero dicen los expertos Pero tampoco nos vamos a extinguir Así que no se preocupen tanto Pero pues ya sabes Una cosita más Que le echamos al 2020 Estas maravillas Que nos ha entregado este año Pues una cosa más Una plaga De langostas Sí ¿Por qué no? Ya es como un extra La verdad Pero bueno Recuerda que en los 10 segundos Cambiando de tema Un poquito drástico Recuerda que en los 10 segundos Es esta parte Donde tú puedes hacer Que yo diga lo que tú quieras Durante 10 segundos Que siempre termina siendo más Como un minuto Pero si quieres tener tus 10 segundos Así como la está teniendo El Pozole El Pozole 987 Puedes ir al link En la descripción Para poderlo tener Y pues bueno Vamos a ver que nos dice El Pozole Dice Hola Waffles Tengo un servidor de GTA 5 Roleplay para Xbox One Y tratamos de crear Una buena comunidad Link de Discord En la descripción La neta que cool Las personas que se meten A 10 segundos Son realmente para buscar amigos Para jugar y así La neta está muy cool Aparte GTA Roleplay Yo no lo he intentado la verdad Pero pues siento que es algo Que está bastante cool Algún día tal vez Y pues bueno Ya saben que El Pozole Tiene un nombre cagado Así que seguramente Su server está también cagado Así que si quieres jugar Roleplay En Xbox One Ahí tienes el link Te lo dejo abajo Para que vayas a checarlo Y también Kid Nova Dice Hola espero que estés bien Los invito a mi canal Donde hablamos de temas Trending con humor y crítica Espero les guste Y se suscriban buen día O sea me suena que eres la competencia Me suena que tienes otro noticiero Y estás aquí Haciéndome hablar de la competencia Esto es tan desleal Estás aprovechándote De tus 10 segundos Para poderme A mí Recomendar la competencia Para que todos mis suscriptores Se vayan contigo Pero pues bueno Tú ganas El link está en la descripción Váyanlo a checar No la verdad es que no lo sé No sé si sea exactamente un noticiero Pero a ver Dice que invita a un canal Donde hablan de temas Trending con humor ¿Y qué es Weferen News? Humor puro Y cosas trending O sea estamos de acuerdo No hay un lugar Donde te rías más Que Weferen News Y no hay lugar Que hayan cosas más trending Que Weferen News Sí Yeah Bueno y ya por último No es broma eh Sí no hay un lugar Donde te rías más Y que hayan mejores noticias Que Weferen News Por algo es el mejor noticiero Del universo Con las mejores noticias Del planeta Tierra Y también recuerden Que no solamente pueden ver Esta noticiero aquí Sino que también la pueden ver En Facebook En oficial Weferen News Porque sé que muchos Por último Los directores de Endgame Los hermanos Russo Están empezando un proyecto De una serie de películas Que quieren hacer Netflix Y es la película Con el presupuesto más grande De todas las que ha hecho Netflix Es la primera película Que llega a los 200 millones De dólares de presupuesto Ves que Netflix A cada rato está haciendo películas Pero siempre son de bajo presupuesto Pues esta ya es de 20 millones de dólares Hecha por los hermanos Russo Y va a estar Chris Chris este ¿Cómo se llama? Chris Evans Chris Evans El Capitán América Chris Evans Y también Ryan Gosling Se supone que Ryan Gosling Va a ser un asesino Y Chris Evans Va a ser una persona Que lo va a perseguir Y se va a tratar Bueno, dicen que quiere Que sea tan icónico Y tan bueno Como las películas De James Bond Así que bueno Veamos que tal termina saliendo Pero si lo están haciendo Los hermanos rusos Seguramente van a estar muy buenas A mi la verdad es que Las películas de superiores No soy tan fan O sea, más bien Soy muy fan de algunas Pero hay otras que Neta no tolero O sea, por ejemplo Iron Man 1 me encantó Iron Man 2 y Iron Man 3 No me gustó nada Avengers 1 o 2 No me gustaron nada Pero Avengers Endgame Me gustó muchísimo Y pues bueno Ellos hicieron la de Avengers Endgame Que la neta a mi me gustó mucho Está muy bien hecha Puede que te gusten Uno de las películas de superiores Pero hay que reconocer Que está muy bien hecha O sea, mezclaron O sea, es una obra gigantesca Con un montón de personajes principales Todos tienen un poquito De protagonismo O sea, la hicieron bastante bien Así que pues a ver Que sale una serie Como de asesinatos con ellos A ver, va a estar cool Así que pues nada Nos vemos en el próximo video Espero que les haya gustado este Recuerden que tienen Wefere Waffles Hoy es domingo Así que pues aprovechen Para pedir sus Wefere Waffles Para desayunar Para cenar Para lo que sea Y nada Nos vemos en el próximo video Ahora sí Lávense la carita Y las manos con agua y con jabón Como lo hace Pimpón Nos vemos en el próximo video Y nos vemos Bueno, en el próximo video lunes Y nos vemos mañana en directo Voy a estar practicando Para el turno de Warzone Así que nada Cuídense Bye Chau